¿Es tuya esta cartera? No. Es que estaba ahí. ¿Seguro que no es tuya? Que no es mía, lo siento. Bueno, es que creía que era tuya. ¿Cómo es que estamos los dos solos? Perdona que siga existiendo. ¿Seguro que no es tu cartera? Es bueno que te he dicho que no, que no es mía. Es que hay una foto tuya adentro. ¿Qué dices? Que sí, que sí. Mira. ¿Dónde has sacado mi foto? Que no, que estaba allí. ¿Allí, allí? ¿Dónde es allí? Pues allí. ¿Pero cómo te vas a dar a encontrar una cartera con mi foto? ¿No crees que soy inven... ¿De qué vas? ¿Qué es esto? Te juro que no lo entiendo. No sé qué hace mi foto aquí. A mí la tuya me da igual. ¿Dónde has sacado tú la mía? Pero es que tampoco sé qué hace la tuya aquí. Se acabó. Dame mi foto. Que me des mi foto. Vale, vale.